Amigas, amigos, amiguis, amigues, amiguis, todos sean ustedes bienvenidos aquí a Sin Tonsura a través de la plataforma Sin Censura con una gran banda, grandes camaradas que están haciendo nuevas formas de hacer periodismo, comunicación y todo lo que conlleva. Pues estamos aquí reunidos porque, bueno, hay cosas que a uno le puede, que a uno sí te llenan de dudas, de lamentos internos, lamentos borincanos, lamentos bolivianos, porque ves una imagen y se te rompen los esquemas. Y me refiero a esta imagen de la señora Galvez con Enrique Alfaro. Algunos le llaman Enrique Alfacho, el Mussolini de la torta ahogada. El próximo ex-govern de Jalisco se reúne con Xochitl Galvez. Entonces, ¿para qué creen? ¿Para qué será? Para ver cómo está, cómo está, cómo está el kilo de grenetina, a cómo están los tamales. Se pueden hacer guajolotas con torta ahogada o hay por ahí las malas lenguas malvadas. Dicen, no, es que están haciendo un complot, un complot para darle golpe de estado al, pues, al mero dueño porfirista, porfiriano de Movimiento Ciudadano, el señor Dante Delgado. O sea, se reunieron porque lo que hemos visto en los últimos tiempos es como el Frente, el Prianchu, que latinamente dirige y compró para sí mismo Claudio Trasequiz González, lleva mucho tiempo insistiéndole a Dante Delgado que su infierno de MC debería de unirse al Frente para acabar con la maldita dictadura macuspánica. Una cosa que suena lógico en cierto sentido, pero que el señor Dante Delgado lo ve con dudas, lo ve con dudos, dice, pues, ustedes son el Titanic, ya están, ya se hundieron, nadie les ha dicho nada, están esas, el señor Delgado. Y también dicen, pues, todos, yo no voy yo con el PRI ni a la esquina. Pues, claro, ahí te hay, por muchos años, hay un, un jaloneo de este personaje con el PRI, recordémonos que pasó un rato en el Tambo, allá en Veracruz, y hay cosas que no se perdonan nunca. Bueno, pues, esa es una de ellas, y está en ese, han estado en este jaloneo los últimos tiempos, más ahora cuando en el, pues, en el frente se dan cuenta que se van a dar en la frente, porque, y con la frente marchita, porque, pues, los números no les alcanzan, porque no han logrado prácticamente nada. Y como bien sabemos, el candidato verdadero de la oposición, o que debería ser el candidato verdadero de la oposición, el señor Ninguno, pues, sigue triunfando, sí, sigue triunfando, es increíble como el señor Ninguno se ha mantenido de manera muy destacada, y de manera muy constante en el gusto del electorado de, eh, el sector opositores. Sí, 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 ni modo, tristemente, ninguno va hasta adelante, luego sigue ahí la Xochit, y ya saben que van moviendo las cosas, casualmente ya no aparece Lili Tellez, casualmente, ya que él ya, pues, como lo cepillaron, pues, ya no hay nada, y la paredes ahí va, la señora paredes que no ha movido un dedo, la señora paredes que no se ha, bueno, no se le ha visto su huipil en ningún lado, pero que, eh, resulta ser más simpática para el electorado, eh, derechoso, que Xochitl Galo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Sí, ¿por qué será? No lo puedo creer, tan simpática, tan agradable, eh, casi no es mitómana, pues, casi no tiene líos, no tiene botarga que le pisen, ¿por qué no tendrá, eh, la aceptación de las grandes mayorías? ¿Por qué no salen el pueblo unido que jamás será vencido, el pueblo bueno y el pueblo malo, como uno solo a encumbrarla, eh, como la gran, la gran Tlatuani de, de México contemporáneo? Pues, pues, no se sabe, es, a mí me parece increíble, no puedo creer que un ser tan maravilloso, tan especial, que cómo sabe andar en bicicleta, que cómo menosprecia las micheladas, las acusa a las micheladas de ser la fuente inagotable de la inseguridad en México, y que quitando las micheladas y esto ya se va a acabar, no digo que dijo lo que no dijo, que todos sabemos que sí dijo, pero así se las gasta ella. Y luego vino el tema de que, bueno, no, los, eh, pues la gente del sureste, los de Chiapas, no trabajan ocho horas seguidas, no está en su ADN, que fue la de huevones. ¡Ja, ja! Evidentemente apareció mucha gente de Chiapas, de muchos lados, decía, oiga, perdón usted, o sea, que hay que trabajar, no ocho, sino diez, o doce, o hasta catorce horas, para poder sacar pa'l chivo, pa'l chivo, más o menos, para alcanzar, eh, llegar a la quincena. Y aquí menospreciándole a las señoras, ya imagino las devotas, las devotantes que van a tener por aquellos lares, donde no, donde yo creo que no se va a personar ahorita, tú crees que se va a dar la vuelta por San Cristóbal de las Casas, se va a dar vuelta por Oaxaca, se irá a dar vuelta, pues, eh, por toda esa zona espléndida del sureste mexicano, por Campeche se le verá, por Yucatán, no, en Yucatán tengo unos amigos, amigas y amigues yucatecos, que la esperan, la esperan con bombas encendidas, pero claro, bombas yucatecas, le tienen sus canciones, le tienen todo, para que, entienda que no, no puede andar mal hablando del, de la gente buena, sensata, trabajadora, de ningún lado del país, y mucho menos del sureste, ¿no? Porque siempre alega lo mismo, igual que, que se ha dicho, ay, no, en el, en el sureste, ahí, en el trópico, la gente ahí nada más está echada. En cambio, acá en el norte, sí trabajamos ahí. Perdón, pues, es que, creo que son climas diferentes, entonces, trabajar a las doce del día, en esta zona del sureste, pues, también en chino, porque, pues, evidentemente, quedan chamuscados, quedan hechos, sudor, sangre, sudor y lágrimas. Entonces, una, de veras, esa señora, qué, qué barbaridad, pero bueno, nadie, nadie, nadie vota por ella, entonces, lo que está buscando, evidentemente, es juntarse con alguien más, al, este, el señor Alfacho, Alfaro, ese, ese personaje ya va a terminar su periodo en Jalisco, que fue un desastre, un show interminable, y nunca aceptó sus, sus, sus responsabilidades, el tema de Lagos de Moreno, se hizo pato, que como ese, como ocho mil, ¿no? Fingió demencia, el cártel, pues, Jalisco Nueva Generación hizo de las suyas, ¿no? Y además, porque no quiso aceptar, no aceptó la, este, pues, el apoyo, como debe ser, de la federación, él y esos cuatro o cinco pelados, pelados, que, gobernadores, gobernators, que, no, no se podemos, y claro, pues, les pasaron por encima, como es, como es normal. Entonces, dejó crecer, dejó crecer el monstruo, y bueno, ya se va, afortunadamente, pero, pero, este encuentro con Xochitl significaría que están planeando algo malo, que están planeando algo malo, le van a dar golpe de estado a Dante Delgado, pero claro, tomaron la foto, no fue a escondidas, como que le giran, ay, que Dante Delgado, este, le están dando picones. Ja, 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 ja. Tanto Delgado, seguramente, nos va a llevar al baile bien gacho, ¿no? Porque al final, el del poder es él. Nosotros, o sea, son, pues, son nada, son, ¿qué les digo? Pues, pura, pura vitamina, pura vitamina T. Así que, ay, de veras, así, así nomás, no se puede, pero bueno, puede ser que le den golpe de estado, porque además, el propio Alfaro ya se, se fue de, de, de Movimiento Ciudadano. Bueno, entonces, una de esas se está operando por abajo del, bajo, abajo del agua, para que MC, traicionen todos a Dante, se quede solo, y lo que quede de MC, porque seguramente va a haber, va a haber, habría su, sin duda, pues, un rompimiento, una parte se quedará con Dante Delgado, y la otra, se irá, se irá, con el prianchu, ay, pobrecitos, no saben la que se les espera, nos van a tener ahí, de mascotas, allá ustedes, y su mala, y su muy mala, malísima cabeza, ay, no encuentro mi, pero, pasemos a la que sigue.